Sí, lo han pasado, sí, esto, bueno, hay que ir viendo día a día, pero sí, se ha pasado para el 21, para febrero del 21, perdón. ¿Cómo tomaron ustedes las noticias, teniendo en cuenta que se suma a la suspensión de toda actividad oficial también a través de la Liga, Roberto? Sí, bueno, estábamos esperando a ver que nos confirman estas noticias, si se iba a seguir, si se iba a sostener, porque realmente entonces uno ya sabe dónde está parado. Pero, bueno, después tendremos que ir viendo ya, yo calculo que para noviembre ya vamos a tener algo más claro, van a empezar las actividades en diciembre, seguro, porque hay que tener 60 días, porque los muchachos hace mucho tiempo que están parados, Roque. Roberto, generalmente una pretemporada, digamos, generalmente son tres meses, ¿sí? Siempre se comienza en enero, la mitad de enero, algunos en febrero, para jugar en abril. En este caso, bueno, los chicos han estado parados durante todo el año. Exactamente, sí, sí. Lo ideal es seguir a empezar tranquilo en noviembre, ¿sí? Porque si empezamos en diciembre a enero, tiene que ser una pretemporada muy dura, Roque. Roberto, bueno, vos sabés que el otro día hablaba con Ricky Molina, donde también, bueno, por una cuestión de trabajo, no todos tienen la posibilidad de seguir entrenando y de estar en movimiento, ¿no? Exactamente, sí, hay muchos muchachos que han, ¿cuántos? Hace seis, siete meses que están parados, así que otros están haciendo años en los gimnasios. Pero bueno, el que sabe de esto es Hank Chabatela, así que él seguro que dará una respuesta mucho mejor que yo. La verdad que es una tristeza no ver fútbol y, bueno, pero al margen de eso, siempre decimos, ¿no?, que se prima la salud, en este caso, más allá de lo deportivo, ¿no? Sí, realmente hay que cuidar la salud. Ojalá que esto se corte, que venga una vacuna, porque realmente creo que económicamente mucha gente está sufriendo. Bueno, ojalá que se termine, que el 2021 sea un año totalmente diferente al 2021. Sí, y en primer lugar, que, bueno, que se pueda hacer la actividad, porque estamos viendo de que en febrero recién podría haber una nueva convocatoria para reunirse y después tomar una definición, ¿qué va a pasar con el torneo provincial? Es decir, que se van a juntar, diríamos, un caso de que todo sea vía libre y con protocolo se pueda jugar, los dos torneos. Exactamente. Y también hay que ver si es con público o es un público, porque si es público va a ser costoso para la institución. Roberto, bueno, sé que estás dentro de lo deportivo, pero bueno, también eres una persona que estás muy miscuida ahí en la institución, siempre trabajando por el equipo, por el club. ¿Cómo vienen algunas cositas para el centenario que va a ser en diciembre? Se va acercando, ¿no? Sí, sí, ahí, bueno, hoy te digo que cuente que me da, me junto con Daniel Legrado, ahí me voy a estar más interesado. Sí, se están trabajando los muchachos ahí para las fiestas de los 100 años del Club Atlético San Martín. Yo estoy más, he visto más lo que están haciendo los muchachos, tanto en las tribunas como lo que van a hacer los bancos suplentes, los vestuarios que han quedado muy bonitos, el local ya quedó muy bonito, están trabajando en el visitante. Así que, bueno, hoy voy a estar con Daniel y ahí le voy a preguntar un poquito más de lo que están haciendo para el centenario. Qué interesante que, más allá de la actividad que no hay deportiva, ustedes y el grupo de la comisión, bueno, estén abocados a embellecer y ampliar las instalaciones, que eso es muy bueno también. Sí, sí, no solamente gente como Santana Chena, bueno, de Gran, como en la Villa María, en San Basilio, todas las instituciones no se han quedado paradas, han seguido trabajando, ahí está habiendo Independiente Dolores, Daniel Cabrera también, acá en San Pacho también, eso es muy importante, que no se paró, que la gente sigue trabajando, se paró el fútbol, pero no los trabajos en las instituciones para embellecer y tener las canchas cada día mejor.